¡Gracias! Cuando el sol que yo veo aquí se alza con fe, yo no tengo, yo no tengo ni un temor. Yo ya sé que viviré en unidad comunita, yo ya sé que Nicaragua triunfará. Y otra y otra vez triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra y otra vez triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Nicaragua, preparado para la unidad, desde el lichinán de Gatarrio San Juan, comunidad entera, mis paisanos de mi tierra, esta es mi libertad, mi fraternidad sincera. Vamos a ganar, vamos todo este nuevo año, a los peces de una por amor, con mis pueblos hermanos, unidad, Nicaragua, somos libres, en mi tierra, mis paisanos, el amor es lo que viven. Y otra y otra vez triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra y otra vez triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra y otra vez triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra y otra vez, Nicaragua, vive en libertad, queremos trabajo y paz. Nicaragua, vive en libertad, queremos trabajo y paz. Nicaragua, 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 N Y otra y otra vez triunfará Nicaragua, triunfará porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra vez triunfará. Un nuevo sol nos nació, es un año más de revolución, no hay felicidad viviendo en tiniebla y rencor. Gloria a Dios que derribo al jinete y a su caballo, por su gracia triunfamos y en su amor celebramos más revolución. Y otra vez triunfó el amor, y otra vez triunfó el amor. Adiós.